Muy buenas tardes, un hispano murió en manos de la policía y fue por un error. El mexicano Ismael López fue baleado cuando los oficiales intentaban realizar un arresto en el domicilio equivocado. Ahora sus familiares buscan que se haga justicia. Luis Carlos Vélez tiene el informe. Él era un tipo maravilloso, todo el mundo lo quería y lo respetaba. Es lo que dice esta mujer vecina de Ismael López y su esposa. Ellos quieren saber cómo la policía terminó en la casa equivocada matando a su amigo y no deteniendo a esta persona, acusada de violencia intrafamiliar. Dice que en la casa del hombre que buscaban está esta pe inmensa y no acá al frente, donde terminaron disparando contra su vecino. En entrevista con Noticias Telemundo, Esperanza King, representante de los abogados de la familia, contó su versión de lo sucedido. El señor López estaba en su casa dormido con su esposa y de repente escuchó un ruido afuera, fue a chequear y es cuando lo que nosotros tenemos entendido es que la policía de South Haven, Mississippi, disparó a su casa. Pero esa no es la versión de los oficiales. Ellos aseguran que cuando López abrió la puerta, un perro los atacó y respondieron disparándole. Luego, aseguran, vieron a un hombre en la puerta con un arma y tras advertirle que la dejara, le dispararon a él también. En lo que sí coinciden es que Ismael López no era buscado por crimen alguno. El sujeto muerto no tenía solicitud de arresto, no era buscado por nada, aseguró John Champion, fiscal del distrito del condado de Desoto. Estas son fotos de cómo quedó la sala de la familia López tras la muerte de la cabeza de su hogar. La policía dejó todo arruinado ahí en la casa, no limpiaron. La familia no ha emprendido acción legal contra el departamento de policía. Aseguran que su principal motivación es encontrar la respuesta a la pregunta ¿por qué? ¿Por qué mataron a Ismael? Luis Carlos Vélez, Noticias Telemundo. El presidente de Estados Unidos amenazó con ejercer fuertes acciones económicas sobre Caracas si el gobierno de Venezuela lleva a cabo su plan de elecciones para una nueva asamblea constitucional.